Esta mañana nos ha visitado los responsables locales de las distintas formaciones para hacer lectura de lo ocurrido. Una vez más se ha demostrado que el Partido Socialista, aunque se le dé por muerto, se puede caer, pero se levanta con más fuerza. El 28 de mayo tuvimos un fuerte aviso por parte de los ciudadanos, entre otros sitios, por ejemplo aquí en Utrera, y bueno, ante esa situación, pues la reacción que tomó el presidente del gobierno fue convocar elecciones para que los ciudadanos hablaran, y yo creo que los ciudadanos han visto realmente lo que nos estábamos jugando, y había dos opciones. Había una opción que era Partido Popular con Vox, y lo que se suponía, y lo que significaba el Partido Socialista. Bueno, en primer lugar destacar también en lo nacional, pues que el Partido Popular obviamente ha ganado las elecciones nacionales, eso tiene que quedar claro, porque ayer, bueno, parecía que no, pero sí, el PP ha ganado las elecciones nacionales. En Utrera, bueno, en Utrera ¿qué ha pasado? En Utrera realmente el ganador de la noche, aunque oficialmente es el PSOE, el número de votos, el ganador de la noche en realidad es el Partido Popular, porque es el que experimenta un cambio mayor. El Partido Popular ha ganado en las elecciones generales, con respecto a las anteriores de 2019, 5.000 votos. La realidad es que el balance para nosotros es muy positivo, muy positivo porque, aunque no hemos sacado los mismos votos, el mismo porcentaje, no hemos venido quizás a un punto y pico menos que en el 2019, que fuimos comunidad Podemos, no hay que dejar de reconocer que SUMAR es un movimiento nuevo, un movimiento incipiente, podíamos decir, y que es la primera vez que se presentaba a unas elecciones generales, un partido nuevo sin infraestructura, la infraestructura que se ha utilizado ha sido la de Izquierda Unida, el Partido Comunista, incluso parte de sesión por las comisiones obreras. ¡Gracias!